Desde luego, Emilio, cuando te pones romántico es que derrites a cualquiera, ¿eh? Bueno, que te calles, hombre, a ver. ¡Cállate tú! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ya va, ya va! ¡Dígame! ¿Eh? ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Que llamamos y luego no contestamos? ¡Ah, me que te parió, hombre! Ya estamos con las bromitas como siempre. ¡Oiga, no, no! ¡Que hemos sido nosotros! ¿Ah, sí? Pues ya nos atiendo por gilipollas. ¡Oiga! ¡Oiga, que somos los clientes! ¡Ah, pues eso, que son ustedes clientes gilipollas y por eso nos atiendo por gilipollas! ¡¿Qué dices, señor? ¡Que venimos a pagar! ¡Ah, hombre, si ya sé qué eres tú, claro! ¡Tú eres ese que venía siempre con una mulatita muy guapa! ¿Qué pasa, te ha desteñido o qué? ¡Emilio, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué dice? ¡Que no, que no! ¿Qué dice usted? Oiga, que yo no... ¡Es una broma, chaval! ¡Que has picado, fringado! ¡Qué cachondo es todo los cojones! ¡Eh, bueno, perdone! ¿Es usted el recepcionista? No, yo estoy aquí porque me aburro. ¡Anda, que está tan bien! Bueno, vamos a ver. ¿Tiene usted habitaciones? Sí, ¿y qué? Pues venga, que nos dé una. ¿Queremos una? Ah, vale, pues diga, ¿no? Yo qué sé. Pues, ¿cómo la quieren? ¿Con mirando al mar o con mirando a la montaña? ¡Ay, al mar, Emilio, qué bonito al mar! Sí, sí, precioso. ¿Cuál es la más barata? Con mirando a la montaña son 18.000 pesetas. ¡Joder, coño! ¿Y la de mirando al mar? ¡40 millones! Pero bueno, ¿qué dice? Pues claro, porque estoy aquí mirando al mar. Hay que cambiar el hotel de sitio, el hotel fastidio. ¿Y qué tiene usted con modo? Vamos a ver, vamos a ver. ¡No por sí! Hay que cambiar esto todo, cambiarlo todo. ¿Qué tal? Pero vamos, denos una habitación, la que sea. Mira, chaval, me has caído bien. Bien, te voy a dar la 1114. ¿La 1114? Hay que ver cómo engaña este hotel por fuera, ¿verdad, Emilio? Sí, sí, engaña. Oiga, ¿y cuántas habitaciones tiene? Dos, la mía y la 1114. Bueno, pues venga, vamos, vamos para la habitación porque me está poniendo nervios a este chico. No, 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 espera, que no os vais a perder, que esto es muy grande. Bueno, que es bajo de la noche. Bueno, aquí se entra, pero también se sale, porque va a pagar dos cosas. Ah, muy bien. Ya, ya. Esto es muy grande. Te digo yo que esto es una cámara oculta, ¿ya verás? Bueno, mire, es muy importante que no nos moleste nadie esta noche, ¿entiendes? Sí, sí, claro. Es que es San Valentín, ¿sabe? No. Sí. ¿Qué pasa, San Valentín? Yo soy Fernando, chaval. ¿Qué tío? Vale, vale, sí. Enhorabuena, venga, pues ahora, hacer puñetas. Oye, que yo estoy ahí en decepción para aunque quiera hacer, chaval. Que sí, que sí, venga, ya le llamamos nosotros. Es que me agudo. Fuera, fuera. ¿Será posible? Mira, me da cosa que... Tú has visto psicosis, este es como Norman Bates. Del Microsoft. Ese. Bueno, venga, vamos al lío, vamos al lío. Ay, pero para, pero ¿cómo vamos al lío, vamos al lío así, sin hablar ni nada, Emilio? Pero si no tenemos conversación, ¿qué vamos a hablar? ¿Cómo que...? Pero hazlo más bonito, no sé, por una vez en tu vida. Mira, Emilio. Ay, y ahora dime algo romántico, Emilio. Vaya, domingas tienes, te voy a... ¡Ven, ven, te voy a poner mirando a cuenca! ¡Emilio! ¿Eso es romántico? No, qué bueno, venga, romántico. Emilio, esta noche, cuando caiga la luna, ¡te voy a poner mirando a cuenca! Espera, 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 espera. Pero espera, ¿qué pasa ahora? ¿Qué espero? Pide champán. ¿Champán? ¿Pero champán para qué? Emilio, hoy es el día de los enamorados. ¿Y eso qué tendrá que ver con nosotros? ¡Emilio! Champán, champán. Champán, hasta ahí está el teléfono. ¡Champán! Lo va a ver, ya verás cómo lo tiene. No, tía grande. Dígame. Hola, ¿es recepción? Sí, chaval, ¿qué pasa? Queríamos una botella de champán. Ah, ¿que ya no la queréis? No, no, que sí, que sí la queremos. Pero si no la has despedido. Pero para eso estoy haciendo, la estoy pidiendo. Mira, chaval, a mí no me dies, ¿eh? No me dies. Pero quiero poner la botella de una vez. Vale, chaval, vale, mira, pero es que para eso tienes que llamar al red de habitaciones. ¿Cómo, cómo? Que tienes que llamar al red de habitaciones. Ah, al, al, al que, al, al servicio de qué. Mira, tú llama y marca el cero y el ocho. Vale, gracias. Ah, jipollas. ¿Qué pasa? Que dicen que tienen servicio de habitaciones. Ah, muy bien. ¿Servicio de habitaciones, dígame? Oiga, usted no es el mismo de antes. ¿El mismo de qué? Bueno, da igual, que queremos champán. Vale, ¿y cómo la quieren? ¿En botella? No, en Tetrabric, no te jode. En Tetaví... No. Botella, me dice. ¿A qué es en Tetaví? Pues en Tetaví me da que no nos queda, ¿eh? No le oigo nada. Que Tetaví me da que no nos queda, chaval. Pero bueno, me está usted vacilando. Yo le estoy pidiendo una botella de champán. Sí, pero es que aquí no es. Si eso es una bebida alcohólica, entonces tienes que llamar al bar. ¡Cállate, deme el número del bar! Más calceo y luego el siete. ¡Gracias! ¡Qué polla! Emilio, que me enfrio, ¿eh? Y yo me estoy calentando. Dígame. Es el bar. No, 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 esto es decepción. Este no se entera, ¿eh? Ya está, vos. Vamos a ver, estoy pidiendo una botella de champán. Queremos una botella de champán. Vá, se ve, usted quiere hablar con el bar, ¿no? Eso. Bueno, pues yo te paso con el bar, chaval. No pasa nada, espera un momento. Pues digame el número de una vez. Que no, que yo te paso directamente, escucha. Venga. Hola, bienvenidos al bar. En estos momentos no podemos atendernos. Por favor, manténgase la espera. Na, 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 na. Emilio, Emilio, ¿pero qué haces en el bar? Pero es que no, no, que estoy en recepción. Pero ¿y por qué lo has cogido si nosotros lo llamamos al bar? Pero, pero, mira, cuelga, por tu padre cuelga de una vez, ¿eh? A mí no me hables en ese tono, ¿eh? Oye, oye, pues vaya mierda de San Valentín, ¿qué voy a pasar? A ver qué va a pasar con usted. Usted está a cargo de esto. No, no, el hotel es de mi madre, ¿eh? De su madre, pues ahora mismo que venga su madre que quiero hablar con ella. Es que no puede apodecita porque está en la cárcel. Que está en la... Bueno, pues que venga su padre. No, no, este está en el maricomio, se crea un ping-pong. Bueno, pues que venga quien sea, me da igual. Mira, tengo un hermano mayor que está en la universidad. Hombre, pues ya hay alguien normal en la familia. Normal, ¿qué va? Está metido en un casquito así de pequeño y todo el mundo le mira y dice, yo ese tío tal dado, ¿qué has metido dentro? Emilio, si no quieres acostarte conmigo, dímelo claramente. Yo no sé si es que es este que me está volviendo loco. Oye, que si no quieres yo puedo, ¿eh, chaval? ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces, chaval? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Que ya no me encuentras atractiva. Yo sí, he estado buenísimo, María. Bueno, mira, se ha acabado, hasta aquí hemos llegado. Prefiero aguantar a tu madre que escuchar al imbéciles. ¡Ay, María! No es posible. ¡No puede ser! ¡Ay, qué mano lo tengo! ¡Ay, qué mano lo tengo! ¡Ana, Ana, venga, Ana! ¿Te has hecho el numerito, eh? ¡Dale, Ana, venga, dámelo, mujer! ¡Ay, que no, que no! ¡Mamá! ¡Ah, su! ¿Mamá? ¿Qué llevas en la mano, mamá? ¡Mis calzoncillos, señora! ¿Y tú de qué te ríes, imbécil? Mamá, ¿se puede saber qué estás haciendo aquí? Pues, pues, lo mismo que tú. Oye, que estás una de nuestras mejores clientes. Vienen cada semana con uno distinto. Es que esto es mayor, ¿eh? Porque la semana pasada venía con uno de 18, la tía. ¡Mira! ¿Con uno de 18? ¿No te... ¿Pero cómo es posible eso? Pues ya ves. Emilio, por favor, ¿eh? ¿Cómo que por favor? ¿Qué sobra? Mamá, pero vamos a ver. ¿Tú no te ibas al bingo? Sí, hija también, pero bueno, no. Pero bueno, hay tiempo para todo. Bueno, ya está bien. Tú y yo ahora nos marchamos a casa, ¿eh? Porque tenemos que hablar muy seriamente. Sí, sí, yo también quiero hablar contigo. Yo sí, lo que tú y te diga, vale. ¡Cállate! ¡Epeínate, por Dios, mamá! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Me cago en la leche! ¡Déjame en paz! ¡Déjame, pobre! ¡No me he tenido la leche! 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 ¡No me he tenido la leche!